¡Hola Maritua! ¡Vámonos pa' allá! Yo conocí en Nueva York, un barrio claro Cuando sonaba el tambor, en media mano Lindo rumbero, pero en un pelo ya se acuerda Y la rumba se sentía con su sabor Maritua con su tambor, metiendo mano ¡Qué rico! ¡Viva! Ya no lo va tan sol, al maritua con su amor Cuando empieza a respirar, no quiere guardarlo El temor, pero en el pelo ya se acuerda Hoy canta su amor Su tumba de amor, maritua con su tambor ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!